Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de yo, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Sabiendo eso, comencemos con esta parte. Los padres de Rodrigo quieren saber quién es la prometida, así que cuando se las presenta resulta que era la maestra y la madre de Rodrigo enfurece. Rodrigo y Elisa se van y ella cree que los padres no aceptarán la relación, pero Rodrigo de igual manera estará con ella. La madre de Rodrigo va a ir a la escuela al otro día, donde trabaja Elisa. Y ahí, claro, le dice que si quiere guerra la va a tener. Después de todo eso, Rodrigo se va a enterar de los hechos, como que la madre habría ido a la escuela. Y quería ir a hablar con la madre, pero Elisa le dice que no le diga nada. Vamos ahora 11 años atrás para entender. Bueno, Elisa daba clases y Rodrigo siempre la amó, pero era menor de edad. Y ahora que es mayor anda con ella. Bien, ella jamás le faltó el respeto a Rodrigo cuando era chico y nunca hubieron otras intenciones. Simplemente que después Rodrigo creció y, claro, ya era muy, muy adulto. Entonces ahí fue que él le habría declarado lo que sentía por ella. Y de ahí fue todo. No hubo nada de ellos siendo menores. ¿Quién sabe en qué termina esto? Vean la parte 2 y se los cuento en el próximo video.